Pues soy hiedra venenosa. Envía al crío a casa temprano, ¿quieres? Ahora me apetece un poco de salvaje de Saint-Frank. A algún chico afortunado está a punto de tocarle la lotería. Eso incluye una velada en mi compañía. Para el ganador. Yo llevaré todo lo que veis aquí, más todo lo que no veis. De seis millones, siete millones. No salgo de la cueva sin ella. Es un dios. Si te presiono, sé que te bloquearás. Sé quién eres. Piénsalo. Solo prométeme que lo pensarás. ¿De acuerdo? Ay. No salgo de la cueva. No salgo de la cueva.